Hola, ¿qué tal? Soy Antón Castromil en un nuevo esquema para la plataforma de contenidos politiquainmedios.net. Hoy os traigo un autor muy interesante en una perspectiva que también es muy interesante. Hablamos de Robert Edman y hablamos del segundo nivel de agenda o del framing aplicado a la comunicación. Comenzamos con el esquema, dentro vídeo. Robert Edman es uno de los autores más influyentes en la aplicación de la teoría del framing o del encuadre al estudio de la opinión pública y de los medios de comunicación. Especialmente este artículo que aparece aquí, un pantallazo, en la izquierda de pantalla, framing, traduciéndolo framing, hacia la clarificación de un paradigma fracturado, un artículo del 93, publicado en el Journal of Communication. Este artículo es una referencia, es de los más utilizados en teoría de la comunicación y vamos a repasarlo brevemente para estudiar unos elementos que Edman establece, las partes, atributos del framing, que resultan muy interesantes para aplicarlos de manera empírica al estudio de la opinión pública. El framing es una teoría que procede de la sociología de los movimientos sociales. Habitualmente en comunicación se tiende a pensar, se tiende a hablar del framing como un segundo nivel de agenda. Sin embargo, se trata de una teoría independiente que procede, como os digo, no del mundo de la comunicación, sino del mundo de la sociología y del estudio de los movimientos sociales, en una perspectiva más cognitiva que deriva de la sociología de Erwin Goffman. De manera que hablar esto de segundo nivel de agenda es un poco conflictivo. Sobre este tema ya tenemos algunos artículos en la unidad docente de comunicación en nuestra sección dedicada a agenda setting. Bueno, pero sin embargo, considerar que framing no es un nivel de agenda o que no resulta riguroso hablar de framing como segundo nivel de agenda no impide tener en cuenta que tanto agenda setting como framing trabajan bien juntos. Yo creo que conviene hablar un poco de la principal o recordar un poco la principal hipótesis de agenda setting, que es la hipótesis de la transferencia, el paso, la transferencia, la transferencia de importancia de los temas que seleccionan los medios de comunicación de la agenda mediática hacia las agendas ciudadanas, pública y personal. Los ciudadanos conocerán los principales temas que tratan los medios, los harán suyos, los conocerán, discutirán sobre ellos y a partir de ahí se generará la opinión pública. Y el framing supone precisamente como pone en pantalla el paso del sobre qué, primer nivel de agenda o agenda setting, al cómo, segundo nivel de agenda, mal llamado segundo nivel de agenda o teoría del framing. De manera que este paso del sobre qué al cómo supone dotar a los medios de comunicación de un mayor poder, porque ya no solo se trata de que los medios establecen el menú de temas, la actualidad política, construyen la actualidad política en torno a una serie de temas, sino que en cada uno de estos temas los encuadran desde una determinada perspectiva. Por eso decimos que tanto agenda setting como framing trabajan bien juntos. A mí me gusta hablar de los elementos clave o resulta conveniente hablar de una serie de elementos clave en la obra de Robert Edman y en general de todo proceso de enmarcado. En primer lugar hay que hablar de el framing implica selección de unos aspectos, unos atributos sobre otros y el hecho de hablar de unos elementos sobre otros implica también que no todos los elementos tienen la misma importancia. Para explicarlo, a mí me gustan mis clases en la Universidad Complutense y siempre recurro a este cuadro de Dalí, que por otra parte, pues no es el típico cuadro surrealista de Dalí, sino que es más bien figurativo. El cuadro figura en una fiestra, figura en una ventana de Salvador Dalí, como os digo, de 1925, que está en el Museo Nacional Reina Sofía de Madrid. Bueno, el marco de la ventana nos permite ver una cierta perspectiva del puerto de Calaqués y implica selección y dar importancia. ¿Por qué? Porque hay una parte que podemos ver, pero muchas otras partes de este supuesto puerto quedan fuera del enmarcado. Y además resulta bastante inquietante porque la persona, la chica que está mirando la ventana, además está mirando hacia un lugar que nosotros no podemos ver, que queda fuera del marco. Bueno, esto es enmarcar, dar importancia a lo que se ve y dejar fuera otros aspectos que son los que no se ve, que están fuera del marco. Esta es un poco la idea que transmite Edman y la idea de los marcos. Bueno, pero uno de los elementos más importantes de este artículo del 93, que estamos reseñando aquí de Robert Edman, tiene que ver con las partes, con los elementos de todo proceso de enmarcado, que son cuatro. En primer lugar, Edman habla de la definición del problema. Todo marco define un problema, un tema de debate como problemático. Por otra parte, interpreta las causas profundas que están detrás de ese problema. En tercer lugar, hace una evaluación moral con una atribución de responsabilidad. Esto es muy importante, que los marcos contengan una atribución de responsabilidad de esa interpretación y de esa definición del problema. Y por último, y no menos importante, recomiendan o llevan a cabo una pauta de acción. Bueno, estos cuatro elementos, estas cuatro partes del enmarcado, han sido aplicadas a un sinfín de investigaciones sobre los más variados temas y resulta muy útil para reconstruir encuadres. Y lo vamos a hacer, vamos a ver cómo operacionalizamos los marcos, el estudio de marcos, en torno a estos cuatro elementos del enmarcado, según Edman, con un ejemplo. Vamos a tomar, bueno, estos elementos del problema han sido muy utilizados, como os digo, y vamos a tomar, digo, como tema, como elemento ejemplificador la crisis económica de la época del presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, entre el 2008 y 2010, la primera parte de la segunda legislatura en el poder del PSOE de Zapatero. Y para ello vamos a construir, hemos construido esta tabla. A la izquierda, las variables de fila son estas cuatro partes que acabamos de ver en abstracto de Edman, la definición del problema, interpretación de las causas, evaluación moral y pauta de acción. Y las variables de columna son los encuadres que vamos a ir reconstruyéndolos. El primero de ellos, la fila de la izquierda, sería el encuadre del gobierno de Zapatero y el encuadre de la derecha, la oposición de Mariano Rajoy. Pues vamos allá. Recordad, el tema que vamos a hacer es la crisis económica en la época de Zapatero, pero esto mismo que vamos a hacer ahora lo podemos aplicar a cualquier tema de debate que nos interese. Bueno, como os digo, vamos allá. En primer lugar, el encuadre del gobierno, la definición del problema, el encuadre del gobierno del PSOE entre 2008 y 2010, podríamos considerar que la crisis económica tiene un componente internacional relacionado con las crisis subprime en Estados Unidos y el contagio que se produce a nivel mundial de la crisis económica. Esta es la definición del problema. Pero la definición del problema del partido de la oposición es, no, no, esto no es así. La crisis económica tiene un componente interno. Vamos a hilar fino a través de la interpretación de las causas. Las causas para el gobierno, variable, como os decía, variable de columna de la izquierda es el capitalismo globalizado, las instituciones globalizadas que lo que hacen es contagiar unos a otros, de unos países a otros, la crisis económica. Sin embargo, en el encuadre de la oposición, tiene que ver un poco en la senda de esta definición del problema que acabamos de ver en clave interna, el despilfarro del gobierno, el gasto excesivo, el no haber sabido aprovechar la herencia, la supuesta buena herencia de los gobiernos anteriores del Partido Popular, la mala gestión en general. Por lo tanto, la evolución moral, tercera fila, tiene que ver con la salida social de la crisis en el encuadre del gobierno, ya que la crisis económica proviene de fuera de los movimientos de la escena internacional y de los movimientos capitalistas globalizados, del egoísmo del capitalismo globalizado, sí, pues entonces no deben de pagar los platos rotos de la crisis, pues las clases populares, las clases medias y clases bajas. Por lo tanto, lo que toca aquí sería una salida social de la crisis. Como veremos, este encuadre luego se rompe con la imposición desde Bruselas, desde la Unión Europea, al gobierno español, de la política de los recortes. Y el encuadre de la oposición en cuanto a la evaluación moral tiene que ver, pues esto se relaciona a la crisis económica con una mala gestión, con un gasto excesivo, con un vivir por encima de las posibilidades, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la pauta de acción, última fila, tiene que ver con la reelección del gobierno, exonerando las responsabilidades de la crisis, ya que está en el escenario internacional, mientras que el encuadre de la oposición en cuanto a la pauta de acción tiene que ver con la expulsión del gobierno, precisamente porque al encuadrarlo en clave interna, en clave de despilfarro, de mala gestión, de gasto excesivo, de echar por la borda el control de gasto de anteriores gobiernos, pues tiene que ver con la expulsión del gobierno. De manera que estas partes, y con esto concluimos, estas partes del framing que establece Roddenedman resultan muy útiles, como os digo, para aplicar, para ir descomponiendo las diferentes partes de los encuadres que transmiten los medios de comunicación hacia los ciudadanos. Lo que habría que hacer aquí, en el caso de la crisis económica en el gobierno Zapatero, o cualquier otro tema que tengamos interés, es un análisis de contenido de los principales medios de comunicación y un sistema polarizado, pues habría que coger medios de diferentes tendencias para ir enfrentando dos, o quizá más, encuadres conforme a estas cuatro pautas que establece Robert Edman en este artículo tan influyente de 1993, que aparece reseñado a la izquierda de la pantalla, framing hacia la clarificación de un paradigma fracturado. Si os ha resultado interesante el esquema que acabáis de ver, recordad que os podéis suscribir a la web, al blog de politicaymedios.net. Arriba a la derecha tenéis un huequecito en el que ponéis vuestro correo electrónico y permaneceréis al tanto de todas las actualizaciones del blog de politicaymedios.net. Y si accedéis a este vídeo directamente a través de YouTube, pues todavía más fácil. Le dais en suscribiros, no os olvidéis de darle también a la campanita y no os perdéis ninguno de los vídeos que todas las semanas subimos a nuestro canal de YouTube, al canal de YouTube de politicaymedios.net. Y nada más, como siempre os digo, salud y ciencia.